Hey guys, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Aquí andamos en un ranchito. Este ranchito es de unos amigos. Nada más que todavía les falta por arreglar muchas cositas porque acaban de comparar la propiedad. Ahí andan el gallo y la gallina. A ver si no me dan una correteada. ¡Qué hermosas están! ¡Di hola! ¡Qué hermosa! ¿Te vas conmigo? Sí, ¿te vas conmigo? Estas están bien chiquitas comparado a la negra y la otra que están ahí. Esta sí se quiere comer la cámara. ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! Me encantó el café. Está hermoso. Hey there, hey there, oh you're so beautiful, you're so beautiful, see, he said I had a home. Qué hermosos están. Allí anda la muchachona trabajando ya. con ganas de montarlos nada más que los dueños pues no andan ahorita aquí no va calor no va calor cantale pues, quiere que le cantes no, hold it, hold it he's gonna eat it strong, so he can eat it it's a Mickey Mouse bottle he's a baby hold it up no, no, no se la quite he's hungry cuando visitemos ya tiene quien la ayude he's hungry nigga, he'sレ i want to catch you ¿Primer vez? Sí. No lo jale. No lo jale. You can hug them. You can hug them, ¿ok? Está muy pesado. Ya se le salió otra. Ya se le salió otra. ¿Eso cuánto es café? Café y azúcar. Café y azúcar. Y luego le ponemos aquí el alcohol. Puro de caña, mexicano, 100%. Para que se caliente la sangre y ahorita irá. Es un decilitro de alcohol por el jarrito. Por el jarrito. Y ya va calientito. Ahí está el equipo. Ahí hay un vaso para... Si alguien quiere, ¿eh? Ay, no, yo quiero pajarero. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? Ahí está. ¡Gracias! Algunos, tal vez por la... el alcoholito ¿Pero vale 10 días al alcohol? Algo otro, pues que les pega diarrea Imagínense, en el camino y nos... Pues yo creo que el río, ¿no? No, porque se toma leche, tolera al pajarete, pero hay gente que cualquier leche... Entonces, para que le hace daño la lactosa, pues no... Calientito, calientito Beberte uno... Ah, le va a pasar, se lo preparó No te muevas, chiquiado Si hay un vasito, déjame voy a lavar Es el café con azúcar Café, azúcar y alfosco No, no, ya no ¡Gracias! 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 Ahí se va a dar la vuelta No se va a dar la vuelta Para que no le quede No le quede muy fuerte Porque va a manejar y va a pegar No Esto que pone nadie no le hace nada ¿Todavía tiene otro vasito? Sí Esta bueno vaciarlo No Doña Caro es muy profesional Para enseñar En un ratito ya lleno la cubeta Sí A ver Ahí le va ¡Gracias! Pruébelo y si les gusta Compártanlo para todos No, es de aquí No, porque Porque quiero mezclar El café es en la parte Y el otro saludo con pajaretes ¡Gracias! 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 Es realmente muy bueno ¡Está rico! ¡Está mejor que el calú! ¡Oh! 100% ¡Que se le huele a sangre pues! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Está fuerte! ¡Está rico! ¡Ya lo probó! ¡Para que se relaje! ¡Está bueno esto! ¿Quieres probarlo? ¡Está rico! ¡Aguante! 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 ¡Esta fue mi primer vaquita! ¡Oh! ¿Cómo se llama ella? ¡Chiqueada! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡A mi me gustó la chola! ¡Sí! ¡La chola está para la carne! ¡¿Dónde está la carne? ¡Mmmmm! ¡Aquí está el hueá! ¡Oh! ¡Para vaciarlo! ¡Para vaciarlo! ¡Para vaciarlo! ¡Aguante! 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 ¡Para vaciarlo! ¡Mira cómo está la leche! ¡Vamos a verlo! ¿No te gustó? ¿Te gustó la leche? ¡Sí! ¡Te dio costa! ¡Por el vapor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vamos a ayudarle y le pongo, como este, ahí tiene todavía, nomás le pongo una rebanada, este se llama Tejano, es un mancito, es bien mancito también, este lo puedo acariciar, no se mueve, ni patea, no se mueve, ni patea, no se mueve, no se mueve, no se mueve, ni patea, mira este se ve muy bien, o eres toro, este es el hijo de la vaca que ordeñamos primero, este fue el que nació, por el cual me está dando lequita la vaca ¿en cuánto tiempo se ponen así de grande? este nació el año pasado, como en noviembre, no, noviembre fue enero, febrero, febrero, diez meses viejo pero esos huevos también se comen, mira que sabrosos son, los cocinan, los arreglan, yo los he comido, guisados también se mueven guisados, si no se coman mis huevos cabrones, no, este va a ser el semental para mis vacas este, como lo he traído junto allá con las becerras y todo, a mí se me hace que ya me las cargó, no sé, porque han andado bien enamorados, contándonos uno al otro y este, lo separe porque a este le estoy dando grano, dos veces al día, de ese que le doy a las vacas ese es un wey que no lo han hecho wey, porque no le salen los cuernos vamos a echar los cuernos, para que no lo hagas, se va a tener bonito y los quieren tener con uno para que la chona está esperando así y luego ya cuando no lo quiera, como se me entra, ya que lo rempeaste por algún otro entonces está buen peso para la carne, para bebernos para la carne no 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 a la chona le va a echar uno o le va a echar dos a esta le echamos dos dos rebanales dos rebanales ¿le ayú? no no esto? si esto, esto esto, esto, dame hijo esto, esto no, si están bien desesperadas, quieren hacer los bebidos muy rápido esto, esto, esto esto no le cerré la puerta mire, ya se salió mire hijo, deja oh, es que la becerra dejó de mamar y ya, ya dejó de se fue a ver que pepinaba ahorita que la comida va a llegar vente a probar hay un 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 probar mi papá les pica manda suisse de de la olla y quiere que piensa que es grano y me ha hecho a correr verdad y me ha hecho a correr y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!